Hay un proyecto que une a todos y que creo que desde la confección a la parte de las impresiones y el llegar acá y bueno, acá se desata el proyecto. La iniciativa nace en el 2015 un poco con la necesidad de sensibilizar a toda la comunidad en salud mental y también y sobre todo como una necesidad laboral para varios compañeros usuarios del taller La Bisagra que es un dispositivo, la radio de acá del hospital, que en ese momento se corta un programa de entrenamiento laboral que estaban percibiendo y hubo que resolver eso de algún modo. Este año ante la coyuntura social y la necesidad otra vez de reformular alguna propuesta laboral nace nuevamente esta campaña con nuevas ilustraciones y también apostando a nuevas consignas en salud mental para interpelar al resto de los ciudadanos. En este caso están participando Tute, Julieta Roquí, que es la autora de Ofelia, Emilio Ferrero y Penitas, que es una ilustradora española que también se suma, así que bueno, ilustradores que cruzan el continente así que bueno, nosotros súper contentos y agradecidos. ¿Están en equipazo? La verdad que sí, acá se nota mucho el tema del trabajo en equipo y la solidaridad y obviamente están un poquito más caras las remeras este año porque subió la inflación teníamos que hacer algo si no nos quedamos estancados. Gracias. 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 Gracias.